Hey yo, flow, ganchi, puñeta Mira, tú sabes quién soy yo Obviamente no lo sabes Mira nada más lo que traigo hoy Hielo recién salido del horno Y que qué hora es La 1.300.500 Tú no sabes lo que yo traigo aquí ¿Por qué hablas así, güey? ¿Pero tú no sabes quién soy yo? No, no sé quién eres y ni me interesa, la verdad ¿Para qué te haces si ni eres rapero? Claro que no soy, papi, mira ¿Para qué te haces si en la bolsilla esa no traes nada? Bueno, eso es verdad ¿Cómo? Habla bien Bueno, que si es verdad Los güeyes de ahora Hey chicos, ¿cómo están? El día de hoy Yo soy Lorenzo Lobster Para los que no me conozcan Para, para Perdone, perdone, me trago Pero es por la emoción que traigo O sea, quiero que me mires ¿Cuándo me habías visto con un flow como este? En años, no ¿Sabes por qué vengo así, modo hardcore? Bueno, déjame te explico Hoy voy a estar abriendo los ahorros de todo un año Esta alcancía que tengo aquí Oh, pesa mucho Gracias a Dios Todo el año 2021 Pude ir ahorrando una monedita Y el día de hoy vamos a ver Mediante este hoyito de aquí, mira Íralo, íralo ¿Cuánto juntamos en todo un año de solo ahorros? Es decir A veces tú, personita que me está viendo Simplemente puedes estar por ahí un día Decir Oh, diablos ¿Una moneda? ¿Qué hago? Tu mejor amigo Blog Sí, o sea, yo Te va a dar un consejo Ponla en un lugar No lo gastes No lo fumes Agarra un garrafón Hazle una rayadura Y por ahí mete una moneda Un billete Te lo vas a agradecer, cariño Si ya estás listo para ver cuánto tenemos ahí Porque este video va a durar mucho, de verdad Te pido que te suscribas Activando esa campanita de notificaciones Que me ayuda bastante Antes de continuar Les voy a dar un aviso Se viene en abril Primer rolón De Lorenzo Baby Motherfuck Agenda En tu mes de abril Lóximo suben video, güey Quiero que la bailes así Te recuerdo que le puedes dar un gran like a este video Que eso me inspira a mí a seguir con este contenido Y sígueme en mi Instagram Que justo ahí voy a estar dando noticias De ese sencillo y demás cosas de audiciones De ver otros videos que te dejo por aquí arriba Reacciones, retos, vlogs Todo lo que tú gustes, cariño Y bueno, no crean que lo voy a abrir En este sillón tan hermoso, ¿no? Lo vamos a abrir en el piso ¿Pero por qué en el piso, güey? ¿Ves el espacio que hay? Ajá Bueno, pues no se puede, güey Así que vamos a hacerlo acá en el piso Vamos a ver cuánto ahorramos Y en cuánto lo vamos a cambiar a billete Para ir por Miami, papi Para ir por Miami Entonces, querida audiencia hermoso Acompáñenme a abrir esos ahorros Pues ya estamos aquí en el piso, querido Y yo no soy como esos raperos Que no traen nada aquí Yo sí traigo Yo voy a enseñar lo que traigo Unas tijeras ¿Qué carajo yo quiero esto? ¿Un pañuelo? ¿Una pluma? Se cancela este video No sé para qué sean Pero van a ser útiles De mí te acuerdas Esta alcancía es mi favorita Y no quisiera romperla O sea, échale un vistazo O sea, échale un vistazo Mira, épica Me gusta porque es muy ochentera Pues es una camionetita Como la de Scooby-Doo ¿Te das cuenta? Sin embargo, vean esto La parte de aquí arriba Es de silicón Y ya se está despegando Para no romperla Lo más seguro Lo quito Y saco el dinero por ahí Es lo mejor que puedo hacer Para no destruir esta belleza Pero ya vamos a comenzar Para no dejarlos esperando Tanto tiempo Voy a colocar en el tripié nuevamente Que digamos que ya no hay dinero Para producción, güey Y bueno, vamos a comenzar Con todo esto Antes de quitarle esto Quiero probar Sabía que esto me iba a servir Una pluma Tiene un hoyo acá abajo Ya les dije Sí sirve, diablos Pero no, no sale Sí, sí No, sí tendré que romper esto O sea, la parte de arriba Acompáñenme Vengan, vengan Acérquense Muy bien, aquí la tengo Se salieron dos mini monedas, güey Vamos a quitarle esto Oh Sí, era silicón Entonces lo puedo volver a pegar Excelente Ajá, ajá Ay, mira nomás Eh, 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 eh Se quieren salir Aquí Está hasta el tope Vean Muy bien, pues vamos a empezar A sacar todo esto Voy a poner en un plano Para que se vea épico Entonces Vamos a sacar eso Dale El baile del dinero Pero que tú dices Ojo Pero que queda una Aquí está Y ya no hay nada Ok Esto es un desastre Tienen que verlo Eso es todo lo que sacamos De la alcance A más las que volaron Pues ahora sí que empieza El proceso De tomas épicas No, no tiene nada de malo Vamos a hacerlo Estas no son tomas épicas Tenemos las tomas épicas De la docina Y vamos a comenzar a hacer Lo principal Ah, primero lo primero, ¿no? Vamos a comenzar Haciendo bultitos De monedas de 10 De 5 De 20 Lo que haya Bultitos de 100 pesos Cada uno Y así ya nomás sumamos Y ya te digo ¿Qué onda, no? Comencemos con esto A ver Los billetes los voy a dejar Del lado Para al final contarlo, ¿no? Que eso ya sea Como el fuerte De este video Pero mira Hay unos que hasta Los metí Recomprimidos, tío Mira Dios santo ¡Uuuh! Tengo una moneda de 20 pesos Esto no existía En mis tiempos ¿Qué es esto, viejo, güey? Ok Monedas extravagantes Al final, por favor De la fila Gracias Ok, de 10 primero 200 200 en monedas de 10 Me acuerdo de 200 Es más rápido, ¿no? Primer bultito Lo voy a poner de este lado Que no se va a ver en cámara Pero acá va a estar Mis ojos están acá abajo, ¿eh, cariño? Hay cosmarranos Los caché en la movida Ok, ya tú sabes Cómo es el ganche, puñe 10 Aquí hay otro de 200 Ok Otro bultito para la lista ¡Ah, perfecto! Llevamos 400 pesos mexicanos En monedas de 10 Les voy a poner un pequeño tablas Para que no se aburran De que acabe con las monedas de 10 Y luego empiezo con las de 5 Madre de Dios, querida Quiereme Amame Protégeme Una de 10 Me falta una de 10 Para completar los 200 Ya nos alcanzamos Un suru bien tuneado ¡Ah! No es cierto Ok Vamos con las de 5 pesos Para hacer más información Les voy a enseñar Una moneda de cada una De las que tengo Para que cuando vengan a México Si son de fuera Se den una idea Esta moneda Es de 10 pesos mexicanos Pero tengan cuidado Porque ahorita Ya sacaron las de 20 Que se parecen un chorro Esta es la moneda De 2 pesitos Esta es la moneda De 5 Esta es la moneda De 1 pesito El famosísimo billete De 20 Que hay que tener cuidado Porque ya sacaron La otra versión No manches Esta hecho chicharrón Pero vean Estos son los nuevos de 20 Que nada que ver Ahora si dicho eso Sigamos contando Porque me falta todo eso Pero es dinero Es dinero Sigo sin creer Que haya juntado Más o menos Todo esto Con puras monedas De lo que me sabrán De ir a comprar Las tortillas Y a ver que si jalan O mamá te manda Por la coca Dile a Don Pancho Don Pancho No sea malo Deme cambio Porfa Y ya de ahí 200, 400, 600, 800 Mil pesotes Aquí ya van mil pesotes Que vamos a los mil Ok Otros 200 Es que sea mi amor O sea yo me canso De contar Digetes No seas mi rey Porfa Ahora si voy a dejar Un tanulaz Un poco más largo Para contar Dos bultos Completitos De otros 200 pesos Para informarles Cuanto sería Ya la regué Se me fue la cuenta Interrumpo Interrumpo este timelapse Para decir Que llega un momento En el que Empiezas a confundir Las monedas de 5 Con las de 2 pesos Está raro Ese fue mi problema Te lo juro primo Otra moneda Menos que contar Las de 5 Se acabaron O sea yo ya no vi Ninguna de 5 aquí Son unas de 2 Y de 1 peso Y las de 20 Las tuve que usar En este bultito De aquí Para que estuviera Completo Las tuve que usar Dos de 2 pesos Y una de 1 peso Bien Continuamos con las de 2 pesos Ok Para formar 20 pesitos Se requieren 10 monedas de 2 pesos Entonces va a estar Algo tardado Entonces disfruten De lo siguiente En estos 5 bultitos De monedas de 2 pesos Que ves aquí Son 100 pesos Acabo de encontrar Una moneda de 5 Que se escondió De mi Maldita Y tuve que Del bultito de acá Quitar las otras 2 De 2 pesos Quiero que guaches Mija Guacha Esto Mira nomás Esto es lo que llevo Contado O sea Falta esto O sea de poco a poco Ya está viendo un poquito Y faltan los billuyos De este lado Mira Ahora me falta montar Otros 5 bultos De esas moneditas Para tener 200 pesos En monedas de 2 Los pondré en ese plano A ver que tal sale Ya se me acabó La moneda de 2 pesos También Ahora tengo que empezar A usar las de 1 También 30 pesos En todo esto 40 amigo De 1 peso 40 Diablo Diatre Ya tengo 90 pesos En la mano Más los 10 Que había juntado Con de 2 pesos Ahora si ya tengo 200 pesos Aquí Sean testigos De la verdad Ok Ok Ahora haré otro Ahí Ok Por lo que he visto Mira no se ha caído Nada Llevo 3 bultitos Ah es que son un chorro De monedas O sea Está cañón Nomás sigo Hasta mis manos Están Oh diablos Ok No se ha caído Ya faltan estas Ok Ok Pam 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1800 Los voy a colocar en el tripié Para empezar con todas las de 1 peso y 50 centavos Van a ser como unos 20 pesos yo creo Y ya empezaré No Primero con los billetes Para que queden enteros Y luego ya con final Con las de 1 pesito Vamos allá Vamos allá Ok Ok Entonces si aquí ya llegué a 2 mil Aquí serían ya 2 mil 200 Separemos Separemos 200 400 600 800 1200 400 600 800 2200 Que en esto Hay 100 140 40 140 Aquí había una de 2 pesos Ahora si aquí ya hay 200 Otra vez Acomodaré esto Porque ya quedan como 5 pesos Entonces Estoy checando mis bolsillos A ver si yo tengo 2 mil 400 8 pesos En un añito Simplemente juntamos 2 mil 408 pesos Estoy excelentemente feliz Excelentemente Exaltadamente feliz Ya no me voy a sentar De verdad Me duelen las piernas Yo soy Lorenzo Blocks El que tiene el hielo más frío Puñeta Video nuevo siempre a las 5 Todos los viernes Yo soy Lorenzo Blocks Y nos vemos Adiós O sea la canción va a ir Ven báilalo Pam 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 pam